¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal fans de este canal? Estamos de vuelta en un nuevo video de... MaxCraft MaxCraft Sí, MaxCraft Bueno, esta vez vamos a jugar solos Solo porque les quería mostrar... No sé qué vamos a hacer Por ahí Después hago un nuevo video Y... miren Yo hice esto Mmm... Sí, yo hice eso Y... tengo la armadura completa Esta vez estoy solo Sé que ya lo dije Eh... pero... bueno Les quería mostrar un nuevo mundo que me hice No 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 Ahí Bueno, eh... ¿Dónde está? Está mi casa Miren esto Ya... No me pasa que la nueva salida del árbol Le muestra que ve el ladrillo No son creativos Nunca tengo dos hornos Ya tenemos la habitación Y... una... Y... una... Drago Y... Una super televisión Tiene una super televisión Y... Con una especie de biblioteca Y esa está la casa Por ahora Creo Sí, es lo único que les quería mostrar Es así que... Vamos a... Vamos a... No Este no Este no Este no ¿Por qué lo pongo de vuelta? Bueno, esto es todo lo que ya tengo en el juego Y... Díganme en los comentarios Que quieren que haga el servicio interterráneo Porque todavía no dice nada Así que si... Bien les gustó los videos El video me va a dejar un buen indicazo Y nos vemos hasta la próxima Dejen 3 likes Así que... Hasta la próxima Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!